Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas papas al horno rellenas de brócoli. ¿Qué nombre amigos? ¿En serio buenísimas? ¿Están listos? ¡Pues pásenle! Para esta receta van a comprar de estas papas cafés grandes. Asegúrense de lavarlas muy bien porque suelen traer mucha tierrita y también le pueden pasar con un trapito para quitarles el exceso de agua. Yo voy a hacer cuatro papas, pero claro que pueden hacer más. Y les vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Así. Y con la mano bien limpia les vamos a dar un masajito. Y ya que les dimos el masajito, les vamos a poner un poquito de pimienta negra molida. Y también les vamos a poner sal de ajo. O simplemente le pueden poner sal. Les damos otro masajito para que la pimienta y la sal de ajo les quede por todos lados. Las ponemos en un recipiente que sea para el horno. Las vamos a llevar a hornear por una hora a una hora y media hasta que las papas ya estén bien blanditas. Que el horno ya debe de estar caliente a 420 Fahrenheit. Que en Celsius serían como 215, 210. Y es importante que lo prendan unos 10 minutos antes para el momento de meter las papas ya esté bien caliente. Mientras tanto vamos a aprovechar para hacer lo demás. Aquí ya tengo una ollita con agua hirviendo. Vamos a poner a cocer el brócoli que ya lo tengo bien limpiecito y también lo corté así en pedacitos pequeños. Y solamente lo vamos a dejar 5 minutos. Y en otro sartén vamos a poner a dorar tocino de puerco que igual piqué en pedacitos pequeños. Si gustan lo pueden cambiar por tocino de pavo o si no les gusta el tocino pues lo pueden omitir. Ya pasaron los 5 minutos. Apagamos la estufa. Y vamos a sacar el brócoli. Lo voy a pasar aquí por el colador. Para quitarle todo el exceso de agua. Lo dejan aquí en el colador. Mientras que las papas están listas y así para que se enfríe. Y pues acabe de tirar todo el líquido. El tocino amigos también ya está listo. Así que les quede bien doradito. Igual lo pueden poner en una toallita de papel para quitarle el exceso de grasa. Yo lo voy a pasar por un colador de aluminio. De tocino se ocupa poquita cantidad. Yo hice un paquete de 12 onzas. Pues mis papas ya están listas. Las mías se tardaron aproximadamente 1 hora 15 minutos. Y esto es lo que vamos a hacer. Van a agarrar la papa y le vamos a cortar la parte de arriba. Con mucho cuidado porque están calientes o pueden dejar que se enfríen un poquito. Así. Nos vamos a ayudar con una cuchara para quitar el puré que quedó en la parte de arriba. Miren, de esto que le quitamos a la papa. Y también con mucho cuidado vamos a remover todo el puré de adentro. Pero asegúrense de no quitar como tanto de la parte de abajo. Para que la papa quede pues con forma y no se vaya a deshacer. Y algo así es como les van a quedar las papitas por dentro. Y vamos con la segunda. Quitamos la parte de arriba. Le quitamos el puré a la tapita. Y sacamos lo de adentro. Y ya que sacamos todo el puré de las papas. Le vamos a poner media cucharadita de pimienta negra. Le van a agregar sal al gusto. Le ponemos un poquito y más adelante pues probamos. Si le falta le ponemos más. Ahora media barrita de mantequilla derretida. Que serían como dos onzas. Estoy usando mantequilla sin sal. Pero claro que pueden usar mantequilla con sal. Solamente pongan pues menos salecita para que no va a quedar salado. Mezclamos un poco. Ahora le vamos a agregar un cuarto de taza de crema mexicana. Miren, esta es la que estoy usando. Pero la pueden cambiar por crema agria de la que es más espesita. O pueden ponerle crema para batir. Como yo quiero que este puré me quede como picocito. Le voy a poner un serrano bien picadito. O le pueden poner un jalapeño. Y si no le quieren agregar chile. Lo que pueden hacer es ponerle la parte verde de los cebollines. Pican unos dos a tres cebollines. Solamente la partecita verde. Y se la ponen aquí. Le ponemos brócoli. Aquí le van a poner la cantidad al gusto. Yo no lo voy a agregar todo porque el brócoli que yo cocí estaba grande. Y yo me robé uno. Seguimos con el tocino. Igual le agregan la cantidad al gusto. Así. Y ya de último le van a agregar queso amarillo o cheddar. Es queso rallado. Y le ponen igual la cantidad al gusto. Yo le voy a poner unos dos a tres puñitos. Y también le voy a agregar un puñito de queso mozzarella. Ahora sí, vamos a mezclar todo esto muy bien. Y hay que probarlo de sal. Ya si le falta, pues le agregamos un poquito más. Así es como le va a quedar la mezcla. Miren, ya bien lista. Yo solamente le puse un poquito más de sal porque yo sentí que le hacía falta. Ahora sí, vamos a rellenar las papitas. Hay que rellenar bien hasta arriba. Y déjenme decirles que con el serranito que le puse, no, hombre, amigos, esta mezcla, este relleno quedó súper riquísimo. Así como picocito. Bien sabroso. Regresamos las papas a nuestro recipiente del horno. Y seguimos rellenando las demás. Y como pudieron ver, a mí sí me sobró un poquito de brócoli. Si no quieren que le sobre nada, busquen el más chiquito que encuentren. Pero pues yo compré grande porque aquí a Donales le encanta así el brócoli cocedito. Pues aquí tengo ya las papas. Miren, ya bien rellenitas. Y de relleno, amigos, me quedó bien, bien poquito. ¿Ven? Esto de aquí me quedó. Se lo pueden echar una tostadita para que se termine. Y ya de último le vamos a poner un poquito más de queso amarillo. Aquí en la parte de arriba. También le voy a poner su pizquita de queso mozzarella, pero pues es opcional. Si quieren usar solamente el queso amarillo, está bien. Y ya nada más de último les vamos a poner una pizquita aquí de paprika. Paprika o pimentón, como ustedes la conozcan. Y esto lo vamos a llevar al horno. Que al horno le vamos a bajar la temperatura a 375 Fahrenheit. Y las dejamos por 10 a 15 minutos o hasta que miren que el queso ya está bien gratinado. Luego de 15 minutos, así es como quedaron las papas. Ya con el queso bien gratinadito. Si ustedes creen que les falta más tiempo, las dejan unos 5 minutos más. Y pues ya están listas para servir. Yo amigos, mi papa la voy a comer así solita. Pero la pueden acompañar con un corte de carne, con una pechuguita de pollo a la plancha. O ya con lo que ustedes quieran. Pero así solita amigos, pues también está muy rica. Y miren el relleno como se ve de sabroso. Y pues ya lista para disfrutar. Amigos, pues ya llegó el momento de probar esta papita. Como les digo, yo así la voy a comer solita. Ahí va miren, así bien calientita. Miren el queso. Soplenle para que no se queme. Salud por ustedes. Esas papas quedaron buenísimas, ¿eh? En serio que están súper, súper buenísimas. A ustedes les van a encantar. Las mías quedaron con ese picorcito así sabroso. Porque yo le puse el serrano. Pero ya saben que si no comen picante, pues lo omiten. Pero si les gusta lo picocito así como a mí, como a nosotros, pónganle el serrano o un jalapeño. Un cien. No se queden con el antojo. Háganlas. En serio, están súper buenas. A todas sus familias les van a encantar. Miren con el brócoli. El tocino también le da mucho sabor. Todo, todo. Está buenísimas. Amigos, en serio que esta va a ser su receta favorita de papas rellenas. El brócoli no lo podemos serrido, pero aquí qué tal, ¿eh? Aquí sí nos entra. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, click a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? No las acompaño con nada porque así solitas estas papas se llevan todo el crédito, ¿eh? ¡Adiós!